He quedado solo y triste al saber que tú te fuiste Me jurabas que me amabas, pero nunca me quisiste Embustera, 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 embustera Pero hoy he llegado a despreciarte Y también he llegado a odiarte Embustera, 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 embustera He quedado solo y triste al saber que tú te fuiste Me jurabas que me amabas, pero nunca me quisiste Embustera, 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 embustera Pero hoy he llegado a despreciarte Y también he llegado a odiarte Embustera, 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 embustera Oye, embustera, embustera Oye, embustera, embustera Gracias por ver el video.